Voy al evento europeo de la juventud y voy como parte de la ciudadanía joven, esa franja de edad que llega ya estos 30 años. Y la idea es, como joven, ciudadana, activa y preocupada por los problemas que hay en el mundo, en concreto los problemas relacionados con el acceso al agua, pues ir allí a Europa, al Parlamento Europeo, a intentar que se escuche lo importante que es legislar a favor de estas personas que no tienen garantizado el derecho humano al agua y qué propuestas concretas puede hacer la Unión Europea como un agente que tiene la obligación y tiene los medios y las capacidades para revertir la situación de muchas personas.